Tengo miedo de quererte Como ahora te estoy queriendo No después vaya a perderte Y yo me quedé sufriendo Yo estoy loco por tus besos Por tu divina hermosura Pero yo no me convenzo Si me quieres con locura Mi amor entero te he dado Y tengo miedo contigo Porque estoy enamorado Y de ti no convencido Por tu amor yo me desvelo Y siempre sueño contigo Y mucho le pido al cielo Que seas sincera conmigo Que nunca, nunca me dejes Que siempre estés a mi lado Que me ames hasta la muerte Como yo siempre te he amado Mi amor entero te he dado Y tengo miedo contigo Porque soy enamorado Y de ti no convencido Hombre, aunque sea sincera conmigo Mi amor entero te he dado Y siempre te he dado Y de ti no me deja Si en la muerte Te he dado Que me 1969